Nos encontramos en la iglesia de San Juan, donde por culpa de la lluvia no ha podido salir el Villacruz desde el primer domingo de marzo. La iglesia de San Juan, donde por culpa de la lluvia no ha podido salir el Villacruz. La iglesia de San Juan, donde por culpa de la lluvia no ha podido salir el Villacruz. La iglesia de San Juan, donde por culpa de la lluvia no ha podido salir el Villacruz. La iglesia de San Juan, donde por culpa de la lluvia no ha podido salir el Villacruz. La iglesia de San Juan, donde por culpa de la lluvia no ha podido salir el Villacruz. La iglesia de San Juan, donde por culpa de la lluvia no ha podido salir el Villacruz. La iglesia de San Juan, donde por culpa de la lluvia no ha podido salir el Villacruz. San Juan, donde por culpa de la lluvia no ha podido salir el Villacruz. El Villacruz dentro del Templo de San Juan, nos han dicho que nos pusiéramos en este rincón de aquí para hacer una serie de toques más pianos, porque encubierto en la iglesia retumba mucho más. Pero con los timbales y bombos, con el sonido tan grave que tenemos, yo creo que ha quedado bastante bien. ¿Qué actos tenéis esta Semana Santa? Pues esta Semana Santa tenemos nuestra procesión titular, que es la del Jueves Santo. Saldremos también en la del Santo Entierro junto a todas las cofradías. Y la última, la del Domingo de Resurrección también. Esos son los actos que tenemos. Y el Miércoles Santo tenemos la misa de los nuevos hermanos. Y nada, esperemos que acompañe el tiempo durante la Semana Santa y podamos salir con nuestra peana. ¿Cuántas veces has tocado aquí en este Villacruz? Pues en este Villacruz es la tercera vez que toco. La primera fue, me parece, en 2004 o así, hace bastante. Y la segunda vez que tocamos aquí tuvimos también la mala suerte de que llovió y tocamos exactamente en el mismo sitio. Pero bueno, es una procesión distinta también, pero siempre está chulo tocar también en sitios cubiertos. Muchas gracias. A ti. Nos encontramos con Fran, Secretaría de la Junta Mayor de Semana Santa. Bueno, cuéntanos un poco la historia de este Villacruz. Bueno, la historia de este Villacruz es una historia muy larga porque tiene un origen muy antiguo. Es casi, bueno, historiadores y expertos coinciden que es el origen de la Semana Santa de Clatayud. Es un Villacruz muy antiguo, como digo, es de origen medieval del siglo XIV. Y está organizado por los frailes del convento de San Francisco en colaboración con la Venerable Orden III de San Francisco de Asís, que eran los que organizaban en su día, bueno, hasta la actualidad, junto con la Junta Mayor de Semana Santa, en este caso, los actos de penitencia, tanto cuaresmales como ya de Semana Santa. Bueno, que en realidad eso es básicamente el origen del Villacruz. Ellos lo hacían de una forma diferente porque lo hacían también en forma plástica, como lo hacemos actualmente por medio de los 14 estandartes que representan las 14 estaciones del Villacruz. Y lo hacían desde la iglesia del convento de San Francisco de Asís, donde está actualmente la calle López Landa y el paseo Corte Dragón, coincidían esos dos vértices. Y lo hacían desde esa iglesia de San Francisco a un paraje que le conocen en Gratez como los Pinos de Ostaliz. Allí todavía sigue una cruz, una cruz que hay de piedra, testimoniando un poco el origen y el enclave del Calvario. Luego, hasta 1927, creo recordar, 23-27, lo hacían hasta los Pinos de Ostaliz y luego lo cambiaron de la iglesia de San Francisco de Asís a el santuario de la patrona de Gratez de la Virgen de la Peña. Esto se hizo por recomendación de las autoridades, porque habían ampliado la línea de ferrocarril y pensaban que entrañaba ciertos peligros para la población porque acudía mayoritariamente la población a este acto penitencial y entonces lo trasladaron a la Virgen de la Peña. Y así lo hicieron hasta 1940, hasta el año que se cerró la iglesia del convento de San Francisco. Muchas gracias. De nada, a vosotros.